Tará, 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 somos vasos Tará, 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 somos vasos Tachiche, neño, ire, humo, su moña, se ha hecho suá Tachiche, neño, ire, humo, su moña, se ha hecho suá Hágate, vie, homo, nene, este, nene, yo, banda ruana Hágate, vie, homo, nene, este, nene, yo, banda ruana E tava, vi, sabá, ne, queremos vasos E tava, vi, sabá, ne, queremos vasos Hágate, vie, homo, su moña, se ha hecho suá Tará, 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 somos vasos Tara, 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 somos vasos Es que en el cuan de humo junto no yo voy a vivir Es que en el cuan de humo junto no yo voy a vivir Es que en el cuan de humo junto con 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 el cuan de Tala, tala, tala Somobasso 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 Tala, tala Somobasso Tala, tala Somobasso Tala, tala somobasso Chica nisa tuguja waga kambararoro Chica nisa tuguja wala imbararoro Chica nisa tuguja wasiliki imbararoro Enoku na kumirye na hendenga ichanire Kowago kwa nawahibi ya toka noroyomo Kowago kwa nawarogi ya toka noroyomo Kowago samba warogi ya toka nawarahi Y tara 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 somu bason O nyeb o nyebo tara na endokuanea somu bason Y tara 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 somu bason Kalito ba 제대로 iba a tale va a tale asomo bason Tara 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 somu bason Obasta Maribaba te vio batale a sumo baso Tara, 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 sumo baso Togenda ñangene canisa batale a sumo baso Tara, 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 sumo baso Togenda ñamuanchane canisa batala sumo baso Tara, 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 sumo baso Ago togenda que gogi batte vio batale a sumo baso Tara, 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 sumo baso Ago togenda que gogi batte vio batale a sumo baso Tara, 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 sumo baso Togenda que gogi batale a sumo baso Tara, 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 sumo baso Ago togenda que gogi batte vio batale a sumo baso Tara, 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 sumo baso Música Gracias por ver el video.